Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? En el parque el rosedal Despetalado dice no está Y los pinares algún borear También me dicen aquí no está En el parque el rosedal Despetalado dice no está Y los pinares algún borear También me dicen aquí no está Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Me voy del pueblo y la arenal Con tantas huellas me engañará Me voy del pueblo aquí o allá Me da lo mismo monte o ciudad Si no te encuentro me voy no más Si no te encuentro me voy no más Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes Tuve un retrato Se va a borrar Mandé una carta No la leerás Grita en el viento Mi soledad Todos dormían ¿A qué gritar? Tuve un retrato Se va a borrar Mandé una carta Mandé una carta No la leerás Grita en el viento Mi soledad Todos dormían ¿A qué gritar? Ojos Grandes Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Ojos Grandes Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Ojos Grandes ¿Dónde andarás? Amén.